Alejandro González Iñárritu es un director de cine nacido el 15 de agosto de 1963 en la Ciudad de México. Ha ganado mucha fuerza en los últimos años. Es el primer mexicano en ganar un Oscar a Mejor Película. Además, es uno de los directores más respetados en la actualidad en las escenas comerciales y artísticas desde el comienzo de su carrera. Hoy traemos para ti algunas películas dirigidas por este famoso director mexicano. Amores perros Su ópera prima Amores perros es una película en donde el fin era explorar a la sociedad mexicana a través de tres y los conductores distintos que se entrelazaban. Esta película representó un antes y un después en la historia cinematográfica de México. Aquí refleja claramente todas sus bases como director. Fue nominada al Oscar como Mejor Película de Habla no inglesa y lanzó internacionalmente al autor mexicano. Beautiful Es un filme protagonizado por Javier Bardem, quien personifica a Uxvald, un hombre bipolar en desgracia que después de ser diagnosticado con cáncer de próstata y metástasis, empieza a preocuparse por el futuro de sus hijos. Retomando lo que no había hecho hasta ahora y para lo que le quedan apenas unos meses de vida. Babel Babel es uno de los proyectos más ambiciosos de Iñárritu. Todo inicia en el desierto de Marruecos. Dos niños salen a cuidar de su rebaño de ovejas con un rifle y deciden probarlo sin pensar en las posibles consecuencias. La mala suerte hace que la bala llegue a una mujer casada americana. Esto da pie a una serie de conflictos. La película fue galardonada con el Oscar a la Mejor Banda Sonora y el Globo de Oro a la Mejor Película en la categoría de Drama. Birdman La historia trata de la carrera de un actor y de cómo ésta se ha desmoronado. El actor recuerda con anhelo los años en los que interpretó papeles de extraordinario éxito, como el de un superhéroe, que hoy por hoy sigue siendo un referente. Ahora desea más que nunca volver de nuevo a su carrera. Subirse a los escenarios de Broadway, mientras que lucha por recuperarse a sí mismo, como persona, y también recuperar a sus seres más queridos, su familia. Por este film, Iñárritu ganó el primer Oscar a la Mejor Película, al Mejor Guión Original y a la Mejor Dirección. El Renacido Ya no tengo miedo de morir. Eso ya me ha ocurrido. Esta cinta muestra toda la madurez y experiencia que ha adquirido Iñárritu detrás de las cámaras, convirtiéndose en uno de los trabajos más galardonados del director. La película narra la historia de Hugh Glass y de todas las penas que atravesó como trampero en el siglo XIX. Fue con este film que, al igual que González Iñárritu, DiCaprio desplegó toda su experiencia histrónica, además de hacerse acreedor al Oscar como Mejor Actor. Por esta película, el director mexicano ganó de nuevo el premio Oscar como Mejor Director. Así que ya lo sabes, estas son algunas de las obras que han formado al director representante de México en la industria cinematográfica hollywoodense. Si te gustó el video, dale like y comparte.